Y seguramente para miles, miles de telemedellineses, la persona que tenemos en este momento en la línea ha marcado un relato único en Hispanoamérica. No creo que haya, Santi, como tú dices, una persona en el mundo que no haya escuchado una canción de esta artista. ¡Maldita primavera! Gracias por existir, señoras y señores, Ladies and German, afrocolombianos, afrodescendientes, alopésicos, gordos, flaquitos, todos unidos. ¡Recibamos con un fuerte aplauso a... ¡Jurie! ¡Jurie! ¡La siempre hermosísima y vigente y radiante y activa y notable y lo mejor del orbe y sus estrellas es Jurie! ¡Jurie! Gracias por estar acá con los telemedellinenses en The Locus. Es un placer, honor y privilegio tenerte acá, preciada Jurie. Cordialísimo, salud y bienvenida. Gracias, Santi, gracias, Carolina, a toda la gente de Medellín. Oye, este programa me viene con marido al dedo, porque si hay alguien loco en el ambiente artístico y en los ochentas, esa soy yo. ¡Eso! Sin duda ninguna, sin duda ninguna. Jury, no tenemos la voz para cantar La Maldita Primavera, pero sí te saludamos desde la ciudad de la eterna primavera. De nuevo, gracias por este espacio que nos separas en tu agenda. Y empecemos contándole a esos televidentes cuántos años ya de carrera, cómo tomas hoy todo esto que está pasando. Si bien eres un artista que se reinventa y que siempre está a la vanguardia, esto se nos sale a todo de las manos. Y sin embargo, ahí entraste tú otra vez innovando con todo esto de la cuarentena. Bueno, sí, definitivamente, Carolina, son tiempos difíciles. Y bueno, primero, tengo 44 años de carrera. Felizmente, muy agradecida por Dios, los talentos y estos dones taporitos que él me ha dado. Que he compartido a lo largo de estos 44 años con todos ustedes. Como conductora, como actriz, como cantante, como payasa. Este, en fin, como actriz también. Y definitivamente, pues en estos tiempos, Carolina, hay que tomar el toro por los cuernos, como decimos aquí en México. Tenemos que ser positivos, tenemos que ser alegres, tenemos que a través de ustedes, de la televisión, pues y yo a través de mis redes y a través de los medios también. Darles ese mensaje positivo a la gente que tienen que tener actitud, no se pueden decaer. Hemos vivido todos los países en algún momento, hemos vivido momentos muy difíciles. Y esa no es la excepción. Y hemos pasado y la hemos pasado y hay que echarle ganas. Aquí es, en estos tiempos, es cuando tú aprendes y ves de qué estás hecho. Si a la primerita te quiebras, o si ya tienes esa coraza, verdad, esa coraza para salir adelante de todo lo que estamos viviendo en este tiempo tan difícil, de tanta incertidumbre, de tanto temor, de tanto terror, de tantas cosas que vemos en la televisión, pero que tenemos que ser fuertes y echar palando. Sin duda ninguna, apreciadísima y admirada Yuri, eres una mujer que se mantiene vigente, que se reinventa permanentemente y es una verdadera virtud estar en boga de la ciudadanía con cosas maravillosas como lo que siempre has proyectado y por eso te queremos decir mil, mil gracias. Gracias, apreciada Yuri, quiero que nos compartas esa experiencia musical que has venido haciendo en los últimos tiempos, haces un dueto en un género reggaetón con Nío García, que es una persona muy joven y no solamente eso, sino que logras llegar a un nuevo público que ya tiene como referente a Yuri, pero no la de la maldita primavera, sino del álbum Todo y todo ese nuevo relato. Felicitaciones por eso, por demás. Muchas gracias Santi, efectivamente, creo que los que tenemos muchos años en este negocio, Santi, tenemos que reinventarnos, tenemos que salir de nuestra zona de confort, tenemos que adaptarnos a todo lo que son las redes sociales, a todo lo que las tendencias del estuario, las tendencias musicales, porque si no te vas quedando ahí y la gente pues no te olvida, pero ya no te tienen tan 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 refrescada esa 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 imagen, ¿no? Si tú te quedas en tu zona de confort, pues seguirás siendo un artista de los ochentas, pero si tú ahora sí que te sales de tu zona de confort, aprendes, cantas con gente joven, eso te hace sentir mejor, eso te hace más joven, estás en nuevos públicos que no son los tuyos, y qué rico que tú puedas pasar de generación en generación, porque hay artistas que podemos hacerlo, ya que comenzamos muy jovencitos como yo, cuando tenía el éxito de la matriz de primavera, yo tenía 16 años, entonces imagínate todo ese público que ha recorrido, todo ese público que ha crecido conmigo, todo ese público que desde que he salido de mi zona de confort, porque me encanta cantar con gente joven, porque me encanta cantar con gente de la nueva ola, como dicen, porque eso refresca mi carrera, me trae ánimo, me trae energía, y también refresca mi imagen, porque obviamente tengo que hacer las cosas bien, porque estoy con una gente joven, y no me puedo ver cuando yo era la época de los ochentas. Se ve regia, se ve divina, se ve espectacular, en nombre de todos los hombres que estamos viendo Telemedellín, que somos telemedellinenses, estamos complacidos, y te damos las gracias, porque siempre has mantenido esa misma luz, que ilumina el orbe y las estrellas con cosas positivas, como tu apreciada Yuri, Carolina Flores. Yo tengo que confesar que estoy impresionada contigo, o sea, si bien eres una de las artistas más preferidas de mi mamá, hoy el sentarme aquí contigo era yo decirle, mami, entrevisté a Yuri, pero verte con esa energía, con esa voz, con esa actitud, con esa reinvención, en un artista que ya, yo creo que ya estás cansada, entre comillas, de viajar, de hablar con la gente, o sea, de todo eso se encierra un artista. Pero si está muy asustada Carolina, mire, está debutando en cámara, o sea, véale cómo tiembla, por favor, del susto. Total, yo también sí quiero que nos cuentes, que nos cuentes cómo ha sido ese proceso, porque no es fácil, y tú misma lo decías, o sea, tener un artista que ya tiene una categoría, como la tienes tú, y pasar de género, de generación, y llegar a la par, o sea, porque es que te vemos, y si yo hablo, por ejemplo, de referentes en el reggaetón, que son mujeres, Nati Natasha, Karol G, como te ves en el video, claramente estás perfectamente a la vanguardia. Yo creo que aquí lo difícil no es lo que tienes que hacer tú, sino lo que tiene que hacer el otro artista para poder cantar contigo. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia de cantar en este momento con Nío García, por ejemplo, que el desafío es para él, el tuyo no es para ti? Ay, tan bella. Pues mira, sí fue desafío, Karol, porque sabes qué, en meterme a la música urbana, es verse a competir con grandes estrellas, aunque son mucho más jóvenes que yo, pero que están posicionadas de una manera impresionante, que tienen millones de seguidores, pero para eso yo siempre me preparo. Quiero que sepan que la clave del éxito, la clave de que todo te salga bien, es que tú seas disciplinado, respetuoso, en el género en el que te vas a meter, y que no lo hagas hacerlo por hacer. Yo pienso que para meterme en esto, yo tuve, desde octubre del año pasado, grabé la canción, y estuve viendo y siguiendo a todos los reggaetoneros, sobre todo los que más me gustan, que es J Baldy. Gracias, pensé que no le ibas a decir. Yo creo que es mi máximo J Baldy, lo admiro mucho como persona, y lo admiro también como artista, porque es un loco, me encantan esos pelos, que no le importa, ¿verdad? Y eso me encanta de él, obviamente Nati Natasha, que me encanta, tuve la oportunidad de conocerla en Miami, se me hace una bellísima persona, muy sencilla para el tamaño de artista que es, no conozco a Karol G, pero me encanta lo que ella hace, me encanta cómo ha ido, tú sabes, subiendo esos peldaños con tanto éxito, y te puedo decir que empecé a verlas, empecé a observarlas, cómo se movían, porque para cantar reggaeton tienes que tener un flow, hasta la forma de bailar, hasta la forma de cantar. Sí. Durante cuatro o cinco meses me preparé, la gente que me dirigió mi voz, tenía que ser una gente que había llevado a gente del reggaetón, que había dirigido a gente de la música urbana, porque no es lo mismo cantar una música urbana a una música balada. Total, sí. Son dos géneros totalmente diferentes, aunque mucha gente dice, ah, cantar este reggaetón cualquiera canta, a lo mejor a nivel vocal con notas arriba, pues el reggaetón no se presta para eso, porque el reggaetón casi más o menos va en el mismo tono, sube un tono, no baja, no es como la balada, que la balada tiene una, ¿cómo se dice?, una escala musical mucho más avanzada, mucho más amplia, pero sí, definitivamente hay que hacerlo con respeto. Entonces yo me puse a mirar a todas esas artistas, cómo vestían, cómo se movían, porque el reggaetón se presta, se presta para recargarse un poquito, ¿me entiendes?, es lo que se refiere al vestuario. Hay dos tipos de reggaetón, el reggaetón más explícito, el reggaetón más sexy, el reggaetón más sexual, al reggaetón como el mío, que es un reggaetón sexy, pero es para bailar alegre, jocoso, alegrada. No, pero es que mírenme el porte y elegancia en el afiche que vemos, parece la, por favor, una heroína, vea, Wonder Woman, la Wonder Woman del reggaetón. Si nosotros no conociéramos a Yuri y la vemos ahí, total, toda la carrera artística en el reggaetón. ¿Y sabe qué?, yo soy fan de la hiedra venenosa, no por venenosa, porque no soy venenosa, pero sí me encantan los personajes, por ejemplo, Gatúbela, la Mujer Maravilla, hiedra venenosa. Cuando yo me vi aquí dije, oye, pero yo soy como la prima hermana de la hiedra venenosa. Por favor, sin duda ninguna. Con esa peluca roja y todo. ¿Y sabe qué?, realmente mi equipo, mi equipo, la gente que me maquina, que me peina y todo este rollo, yo me la puse y cuando me la puse, di, chicos, diga la verdad, no me vaya a ver como demasiado too much. No, te ves muy bien, avánzate. Y yo soy así. Sí. Las personas me encantan lo difícil, me encanta arriesgarme. Y si me hubiera visto fe, me hubieran criticado, pues diría, discúlpenme, no me la vuelvo a poner, pero más vale pedir perdón que pedir permiso. Yuri, también has incursionado en el relato magnificente de las redes sociales que democratizan sin duda ninguna el mensaje. En TikTok te vemos activa. Conocemos que te gusta dirigir tus propios videos. Contanos un poquitico de esa faceta. Sí, Santi, yo soy muy inquieta. Yo tengo cincuenta y tantos años, pero la verdad tengo la energía de una chamaca de 20. Sin duda ninguna. Y la misma hermosura, dama. Sí. Gracias. Entonces a mí me gusta producir, me gusta siempre que la gente, la mayoría de las personas que me siguen en mis redes sociales son mujeres, porque he hecho un estudio y hay gente que me ayuda y me dice, mira, vente por aquí, haz esto, haz aquello. Y definitivamente me gusta mucho la moda, me gustan mucho los zapatos como a todas las mujeres, me gusta mucho ser chistosa porque eso ya lo traigo en mí. Ya es tu personalidad de ser humano, que tú eres así, extrovertida, alegre, en tronas y... Exacto. Entonces el hacer TikTok para mí es padrísimo, porque aquí ese TikTok te permite estar arreglada, desarreglada, con los pelos parados, sin pintura, porque son cosas chistosas. Entonces creo que en este tiempo hay mucha gente famosa y no famosa, que están hechos unos tiktokeros profesionales, porque este encierro nos está volviendo locos a todos, pero qué mejor que locos de alegría, ¿verdad? Y acabo de cumplir pues ahora hace dos días un millón de seguidores en TikTok y me siento feliz porque para ser ochentera y para ser tan loca, hoy ya estoy feliz. Así es, Yuri, cuéntanos qué es eso tan divertido, esa producción tan divertida. O sea, ¿cómo te creas ese escenario de involucrar también a tu familia? Porque hay mucha producción en esos TikTok. Pues mira, le echamos muchas ganas porque como yo produzco todos mis shows y produzco todos los videos de mis shows, todos los visuales, pues imagínate, no me cuesta trabajo, porque mi marido es el camarógrafo, el que edita, el que le pone música. Yo soy la que tengo aquí el libro. La creatividad, sí. La creatividad. Y mi hija, pues obviamente es la que le dijo, vete, vete, vamos a estar en familia. Porque es tan bonito. Yo creo que este tiempo, a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, es un tiempo muy hermoso que yo he compartido con mi familia y que ha sido de mucha bendición para mí. Claro, Santi, de veras que le agradezco mucho a Dios. Siempre las cosas malas, yo les doy las cosas buenas. Y las cosas buenas de este tiempo que estoy con mi familia, estamos más unidos que nunca. Los artistas siempre tenemos que estar viajando por todos lados y no es tan fácil tener una familia unida. Por eso hay muchas artistas que están solas, muchas artistas que no se han divorciado, muchas artistas que no tienen una familia, un hogar. Porque esta carrera es muy difícil. Pero cuando tú te lo tienes, y yo lo he valorado mucho en este tiempo, le doy gracias a Dios todos los días de que tengo a mi esposo, tengo a mi hija, ellos me ayudan a hacer mis lojeras, mi marido me graba mis zapatos, todo para las mujeres aquí en TikTok. Entonces, somos un equipo, somos un equipo y definitivamente mi familia. Yo no podría hacer lo que hago si ellos no me apoyaran. Ellos están, se suben al barco conmigo y ahí vamos remando todos y felices y van aprendiendo y nos vamos mostrando cuando la gente opina o cuando la gente dice, Yuri, me sacaste una sonrisa, Yuri, me hiciste llorar, o Yuri, no aguanto la risa de las cosas que haces. Eso para mí es una satisfacción muy grande porque somos comunicadores y al fin del camino, eso es lo que queremos, que la gente sea feliz. Así es, nosotros aquí en el estudio, créeme que nos reímos, nos reímos mucho con esos TikTok. Pero también cuéntanos cómo es ese proceso, digamos en este momento, qué te dice tu hija, por ejemplo, cuando te vio en ese cambio drástico de género musical. ¿Qué te dice el mismo niño? ¿Trabajar contigo? ¿Aprender? Porque igual los dos aprenden mutuamente, pero ver una estrella de esta magnitud, ¿cómo lo eliges a él? ¿Viene para Yuri mucho más reggaetón o volvemos a tu género? Sí, definitivamente yo no me voy a salir de mi género. Yo sé que hay otros poperos que ya se fueron al reggaetón y muy respetables y les está yendo hasta mejor todavía. Y los extrañamos mucho en su género popero. En mi caso no, en mi caso yo estoy tocando ese género por un rato, a lo mejor más adelante lo volvería a hacer porque me encanta el reggaetón, el perreo me encanta. Me gusta mucho, estoy de costella y me gusta la bailada. Pero sí, definitivamente para mi público romántico no los puedo abandonar porque yo también me siento romántica. Soy una mujer romántica, es mi fuerte gran parte de mi carrera, de mis éxitos, de los cimientos de mi carrera que todavía me siguen sosteniendo a pesar de 44 años de vida artística. Son mis baladas, son mis sistemas románticos. Y creo que eso no lo puedo dejar nunca, definitivamente. He tocado otros géneros y he ido, regreso, he ido, regreso y no pasa nada porque aquí me voy a quedar. Así que a toda esa gente que piensa que ya seré una reggaetonera más, no, relájense. No seré la competencia de las grandes, de Nati Natasha, de Karol G, y de todas ellas que las admiro muchísimo. Pero sí, más adelante me encantaría volver a grabar reggaetón. Por supuesto que sí, pero yo sigo siendo romántica. Me parece muy bien. Explora todos los géneros que quieras, desde que podamos nosotros sentir ese bozarron tan impresionante al que nos tienes acostumbrados. Y precisamente por eso yo creo que ningún rincón de Colombia ni de esta ciudad de Medellín que esté viendo este programa nos perdona si no te ponemos a cantar algo. O sea, yo creo que nos lo tienes que regalar. A tu disposición, a lo que quieras, las canciones que quieras, es tuyo. Pues no sé, ustedes díganme cuáles son las que más me gustan allá. Que la gente, oigan, ¿están conectadas alguna red ahorita en este momento para que la gente opine y diga, tenemos que nos dan esta, ahorita pídanme porque ahorita estoy de buenas, de veras. Las redes están estalladas porque nos piden que nos cante su canción culmen, máxima insignia que marcó historia en Latinoamérica. En el mundo. La maldita primavera para este difícil 2020, pero que esperamos acontezca con una excelentísima primavera. Yuri, no sabes, las borracheras con las amigas que nos hemos pegado escuchando la maldita primavera, cuando alguna está despechada, este tiene que ir, tiene que ir. No, pero por favor, es un himno, es un himno latinoamericano. Santi, es real, mira, yo he sido presente en las bodas, 15 años, divorcios, reconciliación con todo y que la maldita primavera. Sí. Con el apagón, después se han reconciliado con, no sé, X, todo mi corazón. Y después, este, se acuerdan de la primavera cuando dejaron aquel amor. Sí. Entonces, pues mis cantores han hecho de todo. Entonces, definitivamente la primavera es mi canción icónica que ha pasado de generación en generación y que no me podré zafar de ella nunca. O sea, yo una vez he pensado, digo, ¿qué pasaría si yo saco la maldita primavera de un show? Ay, no, me tiran tomate podrido. Claro, sin duda ninguna. Es que es más, tu referente uno es como, ¿qué ponemos? Decimos nombres de artistas, decimos, Yuri, la maldita primavera. Televisión, Telemedellín, Yuri, la maldita primavera. La maldita primavera. Exacto, así que para todo el público de Medellín, sí, señores, ahí les va. Ahora le pusieron la maldita cuarentena. Escuchemos, señoras y señores, damas y caballeros, chiquitos y chiquitas, la voz más grande de América Latina, desde México, lindo y querido, para los telemedellinenses, la maldita primavera de Yuri. Y para enamorarme ahora, volver a vivir la maldita primavera. ¿Qué importa si para enamorarme basta una hora? Pasa ligera, la maldita primavera, pasa ligera para ti y para mí. Arden los corazones en los hogares medellinenses, 249 barrios felices, agradecidos, con esa magnificente mujer que se llama Yuri, que es tan de locos, Carolina Flores. Mírala, mira. Tan bella ella. Es que es una artista en todo el sentido de la palabra. Qué placer tenerte aquí. Uy, colega, colega, colega. Yuri, muy difícil que nos cantes otra cancioncita, es que esa voz, esa voz la tenemos que explotar. Mírame, por ahí vimos una mano, se nos metió. Qué pena, qué pena, Yuri, a quien tienes al lado. Oiga, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo fue? Por ahí vimos una mano, vimos una mano, en vivo y en directo. Es la mano negra, la mano negra, mira. Oiga, ¿cuál canción es la que les gusta? A ver que el público de Medellín diga, ¿cuál? Aquí, que nos pidan una, sí. Los de producción, que quieran una canción. Detrás de mi ventana. Ok, y dice... Detrás de mi ventana veo pasar la mañana, en la espera de la noche. Me destapo el escote para que se te provoque tu fallida ansiedad. Detrás de mi ventana se me va la vida, contigo, pero sola. ¡Eso, Yuri, gracias! ¡Grande, Yuri! Mantiene vigente esta mujer, el corazón emocionado. Es demasiado divertida, o sea, mirarle el drama. No, 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 qué espectáculo, por favor. ¡Eh, Ave María! Yuri, recuérdanos tus redes sociales, tu TikTok, tu Instagram, para que toda la gente aquí esté súper conectada contigo. Ok, ahí les va. Apútenlo, por favor, para que estén bien pendientes. En mi Facebook, Yuri Oficial. Sí, en mi Twitter, Oficial Yuri, al revés. En mi Instagram, Oficial Yuri. En mi TikTok, Oficial Yuri. Señoras y señores, quedó claro, contundente y preciso. Hizo el mensaje de Yuri y sus redes sociales. Pero llegó el momento difícil, el momento en que los invitados se tensionan, el momento en que ponen en vilo la amistad que construimos a través de esta entrevista, Yuri. ¿Crees en las buenas energías? Sí, por supuesto. Pero, por favor. Súper buena energía. Positiva, 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 positiva. Apreciada, Yuri. Yuri, nosotros en Delocos tenemos una actividad, que son los electrochoques de la buena suerte. Una vez finaliza el conteo regresivo, vas a sentir a través de esta videollamada una descarga eléctrica que te va a enviar, mejor dicho, desde el DF hasta Michoacán, hasta Cancún. Va a rebotar toda esa señal por Tevi Azteca, preciada amiga, de parte de los telemedellinenses. Una vez termina el conteo regresivo, vamos a enviarle esa descarga positiva a esta grandísima artista. Los electrochoques de la buena suerte son cortesía de nuestra señora directora Tatiana Arteaga, su esposo Juan Pablo Murillo y el grandísimo Jacobo Murillo. Señoras y señores, los electrochoques de la buena suerte en 3, 2, 1. Ignición, sequenstar, las electrochoques de la buena suerte para Yuri. Arte Ciudad de México, señoras y señores. Se acabaron los nachos en el DF. Señoras y señores, Yuri. Yuri, vuelve, Yuri, vuelve, señoras y señores. ¡Bravo! ¡Gracias, Yuri! ¡Tenía divertida! Ya quedó cansadita. Yuri, gracias por estar con nosotros. De verdad que agradecemos mucho el espacio que nos sacas de tu tiempo. De nada, chicos, los quiero mucho. Y ya la gente se puede conectar a través de YouTube para ver este video. Desde Cuba. Ay, cansé. Estuvieron muy positivos esos, este... ¡Electrochoques! 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 Y a través de las plataformas digitales ya pueden bajar la canción, ya pueden tenerla en la lista de preferidas todo el año. Se les quiere y muchas gracias.